Estamos con una leyenda. En el manejo es donde entiendes todo. Una diversión pura, muy pura al volar. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy estamos con una leyenda. Un auto muy querido por nosotros los entusiastas. Un auto que en esta, su séptima generación, se despide de su fabricación en México. La octava generación, todavía no sabemos si va a llegar a México. Sí llegaría, llegaría desde tierras alemanas. Por favor, que sí llegue, lo queremos, ¿verdad? Pero bueno, creo que vale la pena conocer a este, que es especial al ser el último que se fabrica en México. Así que no se diga más, vamos a conocer al Golf GTI en su séptima generación. Esta séptima generación será recordada por ser la más ligera, pues se desarrolló sobre la plataforma MQB, lo que se traduce en menor peso. Tanto que esta versión, con el motor de 230 caballos de potencia, pero con una caja manual, fue el primer Golf GTI en la historia en alcanzar los 250 kilómetros por hora. En su exterior, vemos la distintiva línea roja en la parrilla, la cual fue extendida hacia los faros. Y es como si continuaran el diseño de los faros. Me encanta cómo lograron su frente. Por supuesto que los faros integran tecnología LED, mientras que las luces de niebla tienen función de luz de curva estática, es decir, que cuando giras el volante dirigen la luz hacia donde estás girando. El logo GTI lo encontraremos en la parrilla y en los costados. Y hablando de los laterales, este Golf GTI tiene rines de aluminio de 18 pulgadas, con los calipers en color rojo y en la parte trasera encontramos un tubo doble de escape y obviamente tecnología LED en las luces. En temas de seguridad, otra vez vamos a destacar la plataforma MQB, pues gracias a su estructura, este Golf GTI es uno de los deportivos más seguros del mundo, tanto que cuenta con la calificación de 5 estrellas de seguridad para sus pasajeros por parte de Latin NCAP. Cuenta con 7 bolsas de aire, monitorado de punto ciego con alerta de tráfico trasero, sistema de asistencia para el arranque en pendiente, sistema de bloqueo electrónico del diferencial deportivo, detector de cansancio, sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto, control de estabilidad, control de tracción, por supuesto frenos ABS, sus frenos delanteros son de disco ventilados y los traseros de disco. Su motor es un 2.0 litros TSI que desarrolla 230 caballos de potencia y 258 libras-pie de torque. Todo esto está acoplado a una transmisión DSG de 6 velocidades empujando desde la parte delantera. Y a ese desempeño se le suma una dirección electromecánica y una suspensión delantera tipo MacPherson, mientras que la trasera es independiente Ford Link. Y ahí, como lo ven, este Golf GTI no es glotón. En cuanto a combustible, puedes lograr hasta 17.1 kilómetros por litro en ciclo combinado. Este GTI pesa tan solo 1.3 toneladas y si a eso le sumas su mecánica y el largo, que es de 4.2 metros, su ancho, que es de 1.8 metros y la distancia entre ejes, que es de 2.6 metros, entonces eso te va a dar seguramente una diversión pura, muy pura al volante. Volante que vamos a agarrar como se debe después de conocer su interior. Y en su interior te encuentras con la misma deportividad que vivimos en su exterior, que es una deportividad bastante sofisticada porque no es extravagante, es con detalles sutiles que te lo muestra al menos en diseño. Ahorita manejo, vamos a ver qué tal. Por ejemplo, el volante es forrado en piel, tenemos un corte horizontal que nos suma a la deportividad y a la comodidad a la hora de llevar un auto deportivo. También tenemos bordados en rojo que suman a esa experiencia. Los asientos son bastante deportivos, forrados en piel. Y tenemos también, miren, bordado en rojo. Lo mismo la palanca de cambios conserva ese bordado en rojo con esta parte aquí en piel. Muy, muy bonitos todos estos detalles que tenemos. Por supuesto, buenos materiales. En general, la cabina se siente bastante bien. Pero bueno, vamos a encender el auto para que vamos a comenzar a ver en detalle cada uno de sus elementos. Y vamos a comenzar con la pantalla de infoentretenimiento. Una pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas que es bastante intuitiva. Me gustan sus gráficos, tiene muy buena resolución. Además, tenemos a los lados de la pantalla la posibilidad de interactuar directamente desde estas perillas con la media. Media que también vas a poder manipular directamente desde la pantalla táctil. Y debo mencionar que, por supuesto, es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Tiene conectividad Bluetooth, radio AM, FM, por supuesto, MP3 también. Muy, muy completa. También tiene una cámara reversa que se activa cuando venimos a reversa. Miren ahí, no tiene la mejor nitidez. Sin embargo, tenemos sensores en la parte delantera y en la parte trasera. Las líneas no son dinámicas, no se mueven cuando yo muevo el volante. Pero sí tenemos esta sombra, si alcanzan a ver ahí, amarilla, que nos muestra hacia dónde va el auto y dónde podríamos tener un riesgo de accidente. Continuando con la palanca de cambios, ya que estamos por aquí. Es una palanca de cambios, como ya les mostré, que se siente deportiva. Sin embargo, esto sí se siente un poco plástico. Y podemos llevarla, por supuesto, a neutra, a drive normal y en el modo sport o manual. Desde aquí podríamos modificar nuestros cambios. Algo que también podemos hacer desde las paletas de cambio al volante. Además, tenemos cuatro modos de manejo en esta máquina. Tenemos el modo sport. Por supuesto, ya estaba ahí, ya me conocen. Que es el que yo les voy a recomendar siempre, siempre que salgan a carretera. Se van a divertir muchísimo en esta máquina. Bueno, y si están en ciudad también, para divertirse más. Básicamente, lo que cambia cuando estamos en el modo sport es que vamos a tener un poco más agresivo la entrega de la aceleración. Y también nos va a mantener arriba las revoluciones. En el modo individual, que es el que se guía, vamos a tener la posibilidad de personalizar cómo queremos que nuestro auto vaya. También tenemos el modo eco, que es el recomendado para la ciudad. Y el modo normal, que también es recomendado para carretera, pero cuando vas a viajar tranquilo. Por ejemplo, autopista, sobre todo. Bueno, además por aquí que tenemos la posibilidad de activar o desactivar el start-stop. Para activar o desactivar el control de tracción. Y también para activar o desactivar las asistencias de estacionamiento. Aquí en este espacio, que lo puedes llevar así cerrado o abierto, vas a poder llevar monedas, tu celular. Esto no es cargador inalámbrico, solamente un espacio para guardar elementos. Y tenemos también una salida de puerto USB tipo C. Aquí normalmente tenemos las salidas a 12 voltios, pero no. Aquí, esta la tenemos acá. Algo que no puedo dejar de mencionar es el aire acondicionado. Es un aire acondicionado automático de doble zona. Enfría bastante bien. Me gusta que tengamos perillas como tal. Sin embargo, son unas perillas que me hubiera gustado que fueran quizás un poco más sólidas. No las siento tan sólidas como me hubiera esperado. Pero enfría bastante, bastante bien. Bueno, ahora sí. Continuando por acá. Algo que me encanta, para echarnos unos buenos trompitos, es el freno de manos. No, es un freno de mano manual, que personalmente me hubiera gustado esta máquina en transmisión manual. Pero bueno, la tenemos en automática y lo hace bastante bien. Ahorita les comento cuando estemos haciendo la prueba de manejo. Continuando por aquí, tenemos dos espacios para vasos y un espacio para almacenar aquí en la guantera central pequeño. Este sí nos quedaron debiendo espacio. Sin embargo, se agradece que tengamos aquí esto acolchado para viajar de manera más cómoda apoyar el brazo aquí. La guantera delantera es una guantera que sí es más amplia. Aquí sí se desquitaron. Tiene muy buen espacio y también tiene iluminación en la parte de adentro, lo cual se va a agradecer bastante en la noche. Muy buenos materiales. Aquí tenemos como un plástico con un grabado bien bonito, como tipo panal, que le da deportividad también. Y esto acá es como una goma acolchada. Muy, muy fino se siente. Tenemos también un quemacocos, la posibilidad de guardar nuestras gafas por aquí. Y también iluminación tipo LED independiente en la parte de acá. Continuando por aquí, tenemos un volante que es multifunción. Es forrado en piel, como ya les había comentado, con paletas al volante. Paletas al volante que son plásticas. Tenemos aquí, de nuevo, el logo GTI, que se repite en varios elementos del auto. Me gusta muchísimo este volante, el diseño y cómo se siente, bastante ergonómico. Desde el volante vas a poder activar o desactivar ciertas asistencias, como también subir, bajar volumen. Y también interactuar con la pequeña pantalla digital que tenemos en el centro. Una pantalla donde vas a poder ver diferente información. Por ejemplo, ver las asistencias, ver tus datos de viaje, cronómetros si quieres echarte unos arrancones, el estado del vehículo. Conectarte con tu teléfono o con la media. Además, vas a poder conectarte vía Bluetooth con tu celular desde acá. Bueno, continuando con el clúster de instrumentos. Entonces, es un clúster de instrumentos que para esta séptima generación, creo que los que compren esta máquina van a ser los últimos afortunados, a mi parecer, de tener esta sensación un poco más purista. De tener esto análogo. Porque en la octava generación ya viene digital. Vas a tener toda la información de revoluciones y de velocidad digital. En cambio, aquí lo tenemos directamente con aguja. A mí personalmente, en un auto, sobre todo con este ADN, le suma que tengamos esa aguja y ver la aguja real subir esas revoluciones y esa velocidad. A mí eso me gusta personalmente. Bueno, continuando por aquí, las puertas. Tenemos aquí de nuevo ese plástico con este grabado tipo panal muy bonito. Aquí de nuevo esta goma que se siente bastante bien. Aquí tenemos piel muy, muy bien. Se siente muy sólido todos los materiales del interior. Tenemos, por supuesto, vidrios eléctricos para los cuatro vidrios. Aquí bloqueo central para los vidrios y bloqueo central para los seguros de las puertas. También como movimientos eléctricos para los retrovisores. Un buen espacio de almacenamiento. Además, tenemos en ambas puertas. Y esto aquí es como con un material bien suave que va a mantener los elementos no solamente cuidados, sino que esto no suene tanto. Esto va a ayudar principalmente a la acústica. Y hablando de acústica, tenemos un sistema de sonido firmado por Fender. Sí, Fender de ocho bocinas. Lo hace bastante, bastante bien. Los asientos se los muestro un poco más en detalle. Porque, miren, son bastante deportivos. Abrazan tanto en las piernas como en la parte baja de la espalda. Lo cual se agradece cuando vas rápido en una máquina deportiva. Bueno, y ahora sí que dicen si nos vamos a conocer las plazas traseras. Venga. En las plazas traseras inmediatamente nos encontramos con los mismos materiales. Mismo ADN. Eso sí, lo que no vivimos acá atrás es la misma amplitud que vivimos en la parte de adelante. Aquí atrás, como todo buen hot hatch, pues se siente limitado el espacio. Y ya vamos a ver qué tal. Tenemos espacio de almacenamiento aquí, con el mismo material que les cuento, suave, aquí en la parte de atrás también. Y recordemos que esta máquina es para cinco pasajeros. Y por esto tenemos los tres apoyacabezas. Bueno, vamos a ver ahora qué tal se vive. Tengo muy buen espacio con relación a mi cabeza. Acá, muy, muy buen espacio. Donde sí es algo que no es un secreto para nadie, es acá. Acá no estamos sobrados de espacio. Está bastante limitado. Pero vuelvo y repito, estas son las características de un hot hatch. Así se viven las plazas traseras de la gran mayoría de los hot hatch. Así que esto no es una sorpresa. Yo mi 1.72, estoy en mi posición de manejo para que se den una idea del espacio que tendrían acá atrás. Sin embargo, algo que está muy bien es que tenemos salidas de aire acondicionado aquí en la parte de atrás. Lo que sí nos quedaron debiendo es una salida mínimo de puerto USB, bien sea tipo A o tipo C. Tenemos portarevisteros en ambos espaldares de los asientos. Y aquí en el centro tenemos la posibilidad de bajar el apoyabrazos para poner aquí vasitos, botellas o incluso un expreso. Eso sí, lo que les debo mencionar es que es una máquina que legalmente es para 5 pasajeros, o sea 3 aquí en la parte de atrás. Sin embargo, la persona que viaja en el centro no va a viajar muy cómoda. Por este elemento que tenemos aquí, esto hace este espaldar más incómodo. Y también porque tenemos aquí el túnel que está bastante elevado y la persona que viaja en el centro va a tener que ir con los pies a los lados no tan cómoda como uno quisiera. Tenemos iluminación independiente aquí también y además tenemos la agarradera para cuando el conductor vaya dándole al gas, como se debe. Y tenemos aquí también el ganchito de tintorería. Y eso es todo aquí en las plazas traseras. Ahora vamos a conocer la cajuela y de ahí sí nos vamos a manejarlo. En su cajuela te encuentras con un espacio más práctico de lo que te imaginas. Tenemos cuatro ganchos de sujeción de este tipo, al otro lado es igual. Tenemos una salida a 12 voltios por acá. También tenemos iluminación independiente en la parte trasera y dos ganchos de este tipo más rudos en ambas esquinas. También tenemos en ambas esquinas dos espacios tipo bolsillo para guardar elementos quizás más pequeños. Además tenemos acceso directo a la cabina desde aquí. Esto lo utilizan en Europa para los esquís, aquí en Latinoamérica. ¿Para qué podría ser? Ja, ja, pongámonos creativos. Además tenemos aquí una llanta de refacción temporal, algo que siempre se agradece en nuestros países latinoamericanos. Bueno y ahora sí, se llegó la hora de lo bueno. Vamos a probar esta cosota, venga. Y aquí, justo aquí, es donde esta máquina nos deja vivir lo mejor de ella. Incluso con esta vía con imperfecciones, pero que tiene muy buenas curvas, por eso me la quise traer acá. Miren cómo se agarra y cómo empuja saliendo de la curva. Qué bien ingresa. ¿Tú crees que quizás se va a seguir más de nariz? Pero no, ingresa bastante bien. Se deja rebajar bien esta transmisión DSG de 6 velocidades. Mira ahí cómo se mantiene en curva. ¡Oh, qué bien lo hace! Por eso, por eso, por el manejo puro que te entrega, es que esta máquina es lo que es. Por eso la quieren tanto, por eso la respetan tanto. Definitivamente, en el manejo es donde entiendes todo. No queda duda, te guste o no te guste el diseño, te guste o no te gusten los acabados. Sí que se maneja bien. Vaya cómo ingresa, ¿vieron eso? El volante transmite muchísimo, la suspensión transmite muy bien. Independientemente del modo de manejo en el que estés, es una suspensión más rígida. No es un auto que esté enfocado al confort. Sin embargo, debo de mencionar que este siento que es su hábitat natural. La carretera con curvas, es donde más te lo vas a disfrutar. Pero, es un auto que está perfecto para llevarlo en el día a día también. Es un auto que puedes utilizar todos los días para ir al trabajo, para ir a la universidad, para salir de la ciudad incluso. A pesar de que no es un auto que tenga gran altura libre con relación al suelo, no vas a sufrir con los topes. Y el perfil de llanta, es un perfil de llanta que te permite tener una deportividad adecuada, pero que tampoco te va a hacer sufrir tanto. Y no vas a estar sufriendo tampoco con los topes. Particularmente me gusta llevarlo utilizando las paletas al volante. Y algo que debo mencionar también, es cómo frena de bien. Frena muy bien, es preciso. No te hace ningún extraño a la hora de frenar. Incluso cuando estés con el auto un poco incómodo. Obviamente si abusas y frenas totalmente de lado, pues obviamente te va a hacer un extraño. Pero a la hora de frenar, me da mucha confianza. Frena y como que se planta todo el auto completo. La posición de manejo me gusta. El asiento abraza lo suficiente. Me hubiera gustado quizás tener otro material que no resbalara tanto, porque sí me resbaló en algunas ocasiones. La aceleración, vaya que empuja bien. Me imaginé que íbamos a tener quizás un poco más de turbo lag. Sí hay algo de turbo lag, pero no es tan marcado. Sin embargo, el auto sí desarrolla mejor luego de que pasas las 3.000 revoluciones, 2.500 incluso empieza a empujar mucho mejor. Miren ahí. ¡Qué bonito! Me hubiera gustado quizás que sonara un poco más ese motor que me diera también este estímulo auditivo. Sin embargo, no tengo mucho de qué quejarme de esta máquina. Es una máquina muy bien balanceada. Pesa 1.3 toneladas. Tiene una distancia entre ejes de 2.6 metros, lo cual le da un dinamismo especial. Y la suspensión, vaya que lo hace bien. Se encarrila, se encarrila en la entrada, en medio de la curva. Y al salir de la curva, te deja entrar con ese acelerador como se debe. Mis amores, y bueno, espero que les haya gustado el video. Yo me lo disfruté de principio a fin. Y más en estas curvas deliciosas. Y aquí es donde se siente, se siente que está en su hábitat esta maquinota. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que los quiero mucho. Y espero verlos en un próximo video. Les dejo un besote. Bye. Y ya saben que esto no se acaba tan rápido. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o de las cosas por mejorar que el veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. La primera se trata de una forma que tiene la parte superior, el volante. Y es como un triángulo, obviamente, sin una punta muy aguda. Pero es una punta que a la hora de reversar principalmente, que es donde tengo contacto en esa parte superior del volante, sí me molesta porque queda justo en la palma de mi mano. Y es una parte que es muy sensible y es molesta esa punta angulosa. Porque no es totalmente redondo como generalmente los tenemos. Creo que es algo que puede dar buen agarre, pero que es un agarre que no necesito a la hora de estacionarme. El segundo, pero se trata de el Start and Stop. Es un Start and Stop que es más brusco de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado que fuera un poco más sutil. Y además se tarda un poco. A ver, son milésimas de segundo en que el motor se encienda luego de que está apagado gracias al Start and Stop. Y me hubiera gustado que fuera más ágil. De resto, mis amores, esta máquina es una gran máquina. Entiendes definitivamente, sobre todo cuando lo manejas, por qué es tan querido, por qué ha logrado las ventas que ha logrado alrededor de los años, a pesar de que fue un proyecto que no comenzó pensando en tanta cosa. Pero hoy es lo que es. Esperemos ahora que llegue la octava generación. Pero para aquellos afortunados dueños de esta séptima generación, felicidades. Se van a poder disfrutar una máquina muy divertida en el día a día. Completa, segura, con estilo. Bueno, ya ustedes lo vieron. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero verlos en un próximo video. Recuerden que los quiero mucho. Les dejo un beso. Bye.